Hoy platicamos con Daniela Ancira, una de las fundadoras de una asociación civil que ayuda a mujeres privadas de su libertad en diferentes cárceles para que tengan oportunidades laborales y educativas, para que canalicen sus emociones y que su aportación social sea más positiva. En México existen más de 200 mil personas en las cárceles y si queremos un México más seguro, necesitamos romper con los círculos de violencia. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. Yo soy abogada. La NAWAC, que es donde yo estudié, tenía un programa de voluntariado para que los alumnos y alumnas de derecho diéramos hacería jurídica pro bono en cárceles. De mujeres a las mujeres y los hombres a las hombres. Así fue como yo, fue mi primer acercamiento a una cárcel. Y algo que me impresionó a mí mucho fue, digo, más allá de todas las historias de injusticia, las pésimas condiciones de higiene, me llamó mucho la atención que no tenían actividades productivas para hacer en el día a día, ¿no? Yo le preguntaba, bueno, ¿te despiertas y qué haces? ¿Te faltan 10 años aquí o uno? Muchas horas, ¿no? ¿Qué haces todo el día? Y me decían, no, pues, ¿qué hago de qué? Y yo, sí, o sea, ¿te despiertas y vas a alguna clase o algo? Y decían, no, bueno, hay una maestra que viene y da clases, pero pues es una para 200. Entonces, pues, es un relajo y nadie va. Y yo decía, y además de lo que ya platicábamos, de que todo cuesta en la cárcel y necesitan este ingreso económico y cómo las familias afuera tienen que hacer un esfuerzo enorme económicamente, pues, te cuesta tener un familiar en la cárcel. Entonces, ahí fue la primera vez que nos cuestionamos nosotros para qué existen las cárceles, ¿no? Para qué tenemos a más de 200.000 personas privadas de la libertad que no están aprendiendo nada nuevo, que no están estudiando y que se les orilla a seguir cometiendo delitos estando en prisión. Entonces, la cana surge como una organización para llevar actividades productivas de capacitación laboral y empleo. También tenemos salud mental, educación, arte, cultura y deporte en las cárceles de México. Hemos replicado ya este modelo en seis reclusorios, cinco en el Estado de México y uno en la Ciudad de México. Se llama la cana porque al principio empezamos a, vimos que muchas mujeres sabían tejer y bordar adentro de prisión, pero vendían productos que eran, lo comprarías más por ayudar, más que porque realmente... Valían la pena. Entonces dijimos, bueno, hay que traer un producto un poco más comercial, los vendemos afuera y les damos el dinero. ¿Y qué tipo de actividades son las que a ustedes les ayudan a ser productivas? Sí, tenemos varios ejes. En el de capacitación laboral y empleo, damos clases de tejido, corte y confección, costura, carpintería, serigrafía y computación. Y vendemos los productos que ellas hacen. Aquí trabajan alrededor de 210 mujeres en seis reclusores del país, donde reciben un ingreso por su trabajo. Tenemos otro eje de salud mental, nos enfocamos mucho en educación y prevención sobre violencia de género, porque algo que nos hemos dado cuenta a lo largo de los años es que las mujeres en muchas ocasiones terminan en prisión por sus parejas o por los hombres de su vida. Eran la esposa o eran la pareja del secuestrador, del narco. O sea, encubrían. Encubrían o más bien se encontraban sometidas por sus parejas. Son víctimas de violencia, pero ni siquiera son conscientes de que lo son. Entonces empezamos por enseñar a las mujeres qué es violencia de género, porque también está la creencia de que como no me pega, no es violencia. Entonces darse cuenta que han sido víctimas de violencia. Y si me pega igual es porque me quiere. Exacto. Entonces tenemos un taller que se llama Alzar la Voz por Todas, donde educamos sobre violencia de género y les damos las herramientas tanto emocionales como económicas para que puedan salir de estas situaciones. Pero también damos, por ejemplo, psicoterapia de arte, desarrollo humano, maternidad responsable y demás. Tenemos otro eje de educación, arte, cultura y deporte, donde aquí hemos impartido todo tipo de talleres. Son talleres que duran entre tres y cuatro meses. Ha habido yoga, meditación. Tenemos un club de lectura feminista que también es muy concurrido dentro de la cárcel. Damos clases de matemáticas, de inglés, de escrituras. Hemos dado de todo tipo para complementar la parte del trabajo y la parte de atención psicológica. Después tenemos el eje de investigación e incidencia en políticas públicas. Nos metemos mucho en temas legislativos para impulsar reformas que beneficien el sistema penitenciario. El área de proyecto de libertad, que es la que llevamos el tipo de, defendemos a mujeres, por ejemplo, la del arroz con leche que te platicaba. Este programa tiene alrededor de un año, ya llevamos 15 libertades. ¿Esto quiere decir que estás, por ejemplo, trabajando, una, en tratar de detectar mujeres que injustamente están en la cárcel y ayudarles a salir? Que injustamente están en la cárcel o que sufrieron violaciones a sus derechos durante el proceso. Hay que promover otro tipo de programas para estas mujeres. Y entonces, por último, tenemos el programa de seguimiento en libertad, que es cuando las mujeres salen de prisión, ya sea porque compurgaron la pena o porque nosotras las sacamos de prisión, las ayudamos a conseguir un trabajo, ya sea con nosotras o con alguna empresa aliada nuestra que las contrata. Les damos atención psicológica a ellas y a sus familiares. A las familias. O a quien las vaya a recibir afuera. Y les damos las herramientas para que puedan continuar con su educación. Nosotras tenemos una alianza con la Universidad Iberoamericana, donde ellas pueden terminar su educación básica y eventualmente aplicar a una beca, a una licenciatura, si así lo desean. Entonces, es un programa increíble. Tenemos historias, tenemos chavas que están estudiando Derecho, que están estudiando Enfermería, que trabajan en hoteles, que trabajan en vendedoras, de vendedoras, que han emprendido sus propios negocios. Y es donde realmente ves el cambio y donde realmente ves que sí se puede. Chavas que incluso se dedicaban a secuestrar o que eran parte de la delincuencia organizada y que ya no están en eso. Y es donde realmente vemos el cambio y vemos que sí funciona. Este enfoque más humano y más empático. Fíjate que hace poco estuve con algún director de un penal de Jalisco, de Guadalajara. Y me platicaba, me llamó mucho la atención, no hay políticas de reinserción. No tenemos políticas de reinserción. ¿Qué nos puedes platicar un poco de eso? Mira, es impresionante que no relacionamos en las políticas públicas el impacto directo que tiene la reinserción social con la seguridad, con las políticas de seguridad. Claro. Tenemos un enorme problema en México de reincidencia. Una de cada cuatro personas regresan a prisión. Una de cada cuatro. Una de cada cuatro. Y tenemos alguna comparación internacional para saber qué tan mal andamos? Claro, hay países, no me voy a ir muy para arriba, Noruega, Suecia, que tienen menos del 1% de reincidencia. Aquí hay estados que alcanzan hasta el 50% de reincidencia. Entonces, lo más fácil es regresar a la vida en las calles y caer nuevamente en estos círculos de reincidencia y de delincuencia y para eventualmente llegar a prisión. Pensamos como sociedad como que los tiramos en un hoyo negro. Totalmente. Como que ya resolvimos el problema o ya nos deshicimos de ellos. Por cierto, muchos de ellos injustamente también en las cárceles. Pero al final del día, la teoría debiera de ser que estás en la cárcel, estás en un proceso para que te ayude a cuando vas a salir de la cárcel. Porque no todo el mundo va a estar ahí 50 años. Hay unos que serán plazos muy cortos. Pasa en la vida real y pasa como en las películas, de que pues ya agarramos a alguien y ya cumplimos. Es el culpable, no nos importa. Y la gente, solemos celebrar lo que bueno, ya está en la cárcel, se hizo justicia. Para mí la cárcel no es sinónimo de justicia y no deberíamos de verlo así. Justicia es reparación del daño, reparación a las víctimas, es realmente reconstruir el tejido social, es ver qué va a pasar con esta persona. Va a entrar a la cárcel, qué va a pasar con su familia, qué va a hacer cuando salga, ¿no? Va mucho más allá que solamente pensar en que la cárcel se hizo justicia, porque en México la realidad no es así. El trabajo de la sociedad no termina al meter a la cárcel a quien comete un delito. Es importantísimo que los alejemos de los círculos de violencia, brindándoles oportunidades de empleo, educativas y de canalización de sus emociones. Pasar años en la cárcel puede ser una oportunidad para que las personas se capaciten mejor y hagan una aportación social positiva. Sin embargo, no intervenir asertivamente puede resultar en lo contrario y que crezca un daño potencial hacia la sociedad. ¿Muchas de ellas o la mayoría de ellas son madres de familia? La mayoría son, alrededor del 85% son madres de familia, ya sea que tienen hijos o hijas viviendo con ellas dentro del penal, porque en México se pueden quedar los niños hasta que cumplen tres años de edad en la cárcel viviendo en las celdas. Entonces, ya sea que tengan hijos dentro del penal o afuera, pero sí, alrededor del 85% son mamás. Como sociedad, y nunca estamos pensando, una, que muchas personas están ahí de manera injusta, pero dos, al final del día la teoría es que habría que ayudarle a la gente a un proceso de reinserción. Y dices, nada de eso hay. Nada de eso hay. Sí, la verdad es que parece que pensamos que la reinserción social acaba cuando acaba la prisión y realmente es cuando empieza. Cuando salen, se enfrentan a todos los retos de la vida en libertad, a conseguir trabajo, a conseguir dónde vivir, a retomar el contacto con sus familias. Muchas de ellas son abandonadas por la familia, no tienen ni dónde dormir, no tienen ni siquiera un cambio de ropa, no tienen ni cómo llegar, cómo usar el transporte, ya no se acuerdan. Es una infinidad de retos a los que se encuentran y si no las agarramos ahí, las impulsamos o las acompañamos en este proceso de reinserción, insisto, lo más fácil es regresar a la vida de las calles, a la delincuencia organizada. Son un blanco muy fácil de reclutamiento para la delincuencia organizada. Entonces, no estamos resolviendo el problema de fondo. Que se vuelve como la universidad del crimen. Porque si tú entraste porque te robaste un yogur o te robaste un arroz con leche, pues yo creo que has de aprender muchas más cosas en la cárcel, ¿no? Todo cuesta en la cárcel. O sea, a ellos les cuesta la comida, el agua para tomar, el agua para bañarse, el hacer llamadas, artículos de higiene personal. En el caso de las mujeres, las toallas sanitarias. O sea, todo cuesta. Una chava me contaba que se gastaba alrededor de 300 pesos diarios. Si no te hablo de ningún lujo, te hablo de comida, bañarte y artículos de higiene personal. 300 diarios. 300 pesos diarios. Entonces, ¿de dónde saca la gente 300 pesos diarios si en la cárcel no hay trabajo? Desde luego de contrabandear cosas, de vender droga, de las famosas llamadas de extorsión dentro de prisión. Y en el caso de las mujeres, también hasta prostituirse en el penal de hombres por obtener un ingreso. Y también es importante resaltar que para nada se justifica nunca la comisión de un delito, pero podemos entender el contexto de su comisión. Y entenderlo sobre todo para así prevenirlo en el futuro. Yo tengo mujeres que literalmente las recluta la delincuencia organizada a los 7 o 8 años de edad. Sí, claro. Que las entrenan a ser sicarias. Que obviamente... No conocen otra forma de vida. Claro, ¿no? Y desde luego, insisto, no se justifica. Pero igual si yo hubiera nacido en ese contexto, quizás yo también hubiera terminado así. Si yo hubiera crecido en la calle, quizás yo también hubiera terminado vendiendo droga. Entonces, es el escuchar las historias antes de juzgar y escuchar las historias para así proponer estrategias de prevención para que esas mujeres ni siquiera lleguen a la cárcel. Porque tiene razón. Un buen punto es que tú señalas es mucho hay que hacer para prevenir y luego se ve que mucho hay que hacer para reinsertar. Totalmente. O sea, por lo menos hay dos extremos. Así es. Una que no entren y otra que salgan bien. Exacto. ¿Cómo te fundías tú? Tenemos un modelo híbrido. Tenemos, por una parte, la venta de los productos que hacen las mujeres en prisión, que pueden encontrarlos en nuestra página, que es www.lacana.mx, por cierto. Otra vez, www.lacana.mx o redes sociales, arroba lacana.mx. Muy bien. Ahí vendemos los productos que ellas hacen y es una forma para que ellas tengan un ingreso. Y por otro lado, somos una fundación. Los demás talleres que te platicaba de salud mental, educación, arte, cultura, deporte y demás, se fondean a través de donativos. Entonces, también a través de la página de internet pueden realizar donativos, ya sea en dinero o en especie. En especie. Porque también recibimos, por ejemplo, ropa, ropa de oficina para las mujeres que salen y no tienen, pues, para ir a trabajar, para ir a una entrevista de trabajo. Artículos de higiene personal, las ollas sanitarias son muy escasas dentro de... Dentro de prisión, los pañales para los niños, cobijas, almohadas y demás, también recibimos afuera. Queremos un México más seguro y para ello hay que fortalecer el Estado de Derecho, pero también darnos a todos más oportunidades de salir adelante. Es muy importante crear empleos bien pagados para que los jóvenes se alejen del crimen, pero también trabajar con aquellos que ya están en la cárcel y que merecen una óptima reinserción social. Con el contexto y las oportunidades adecuadas, todos tenemos el potencial de hacer una contribución positiva a la sociedad y hay que propiciar que así sea.